Eso no era parte del trato Regrésame a Cana Primero yo, Gulperi Después tu hijo Te he estado esperando durante todos estos años La felicidad nos alcanzó Seremos felices Tus hijos Tú, yo, podemos estar todos juntos Si no quieres puedes irte Allí está la puerta Vete Pero el destino de Cana Está en mis manos Y si tú no quieres estar conmigo Can se muere Tú lo matarás Mi amor No me toques Eres mía Déjame Eres mía, Gulperi ¿Dónde está Can? Dime dónde está ¡Quiero verlo! ¡Can! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Quieres apuñalarme otra vez, Gulperi? Si tú lo haces Te advertiré algo Voy a matar a Can ¿Eh? ¿Entiendes? Yo lo mato ¡Suéltame! ¡Can! 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 ¡Ya! ¡Suficiente! ¡Basta! No vas a escapar esta vez ¿Quedó claro? ¡Basta! ¡Me tienes harto! Si no te calmas Tu hijo es quien sufrirá las consecuencias ¡Suéltame! 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 Seguro es aquí. No hay rastros. ¡Kan! ¡Kan, soy tu hermano! ¡Kan! 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 ¡Egder! ¡Egder, te lo suplico! Déjame hablar con mi hijo, por favor, te lo pido. Necesito saber que está bien. Por lo menos permíteme escuchar su voz un momento. Te prometo hacer lo que sea. ¿Qué pasó? No, no contesta. Llama otra vez. Por favor, te lo suplico. Necesito escuchar la voz de mi hijo. Voy a hacer absolutamente todo lo que tú quieras. ¡Egder, eso te lo prometo! ¿Ah? ¿Por qué no contestabas? Kabar ya me estaba preocupando. Jefe. Comunícame con Khan. Sí, sí, déjame hablar con él. Su madre quiere escucharlo. Dame el teléfono. ¡Espera, Gulperi! Jefe. ¿Sí te esperas? Llama a Khan y apresúrate. Porque tenemos prisa. Es que ocurrió algo malo. ¿A qué te refieres? Khan está muerto. Lo siento mucho, jefe. ¿De qué hablas? ¿Acaso te volviste loco? No, estoy hablando en serio. El niño se cayó y se evandó. Me siento fatal. Estoy en el bosque. Lo voy a enterrar. Dime qué está pasando. Somos asesinos y debemos huir. Está bien. Te llamo después. ¿Qué pasó, Echder? Él está durmiendo. Ya hablará cuando despierte. Despiértalo. Está dormido. Mejor ya cálmate. Entonces dile que lo despierte. ¿Qué clase de madre eres? ¿Por qué no dejas que descanse tu hijo? ¡Desgraciado! ¡Me estás mintiendo! ¡Dime dónde diablos está mi hijo! ¿Qué es lo que ocultas? ¿Qué te dijo ese hombre? ¿Dónde está Khan? ¡Dímelo! No tengo idea. ¿De dónde pudo ir, mujer? ¡Se escapó! Le diré a acabar que lo busque, ¿de acuerdo? Él lo va a encontrar. Yo me encargaré de esto. Te lo prometo. Yo cumplí con mi palabra. Tú haz lo mismo. Lo prometiste y debes hacerlo. Lo vamos a encontrar. Debes confiar en mí, mi amor. Tranquila. Khan estará bien. Suéltame. Suéltame. Yo déjame. Suéltame. No te asistas. Déjame. Suéltame. Ya, suéltame. Suéltame. Ábreme. Sácame de aquí, Agder. Agder. Llévame a buscar a mi hijo infeliz. Te advierto que si algo le va a sacar, yo misma te voy a matar. ¡Egder! Ábreme la puerta. Déjame salir. ¡Egder! ¡Egder! Está vivo. Está vivo. Está vivo. Es un milagro. ¿Y Artemis, cómo está? Bueno, se lo diré en el camino. ¿Pudo hablar con ella? ¿Le dijo algo? No, por desgracia. No quiso decirme nada. Lo siento. Principalmente ella preguntó por usted y su esposa. ¿Sobre qué? Dijo que ustedes habían ido a terapia. Quizá eso ya lo sepa. Pero duda que un consejero matrimonial los pueda ayudar. Por ello puedo deducir que Artemis está sometida a un nivel alto de ansiedad y eso se debe a la situación de sus padres. La situación es que Seima y yo nos vamos a divorciar. Artemis necesita que la apoyen. Aún no le decimos. Decidimos platicarlo primero entre nosotros y después hablarlo con nuestra hija. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Artemis es muy lista. Si lo descubre antes de que hablen con ella, entonces estará muy decepcionada. Mire, yo... Yo le prometí a Artemis que no me separaría de su madre, que seríamos una familia unida. Y quizá no sea el momento de hablar de eso, pero mi esposa... ...hizo cosas tan horribles que no tuve otra elección. A veces las cosas no salen como nosotros lo planeamos, pero así suele tratarnos la vida. Así es, doctora. Escuche, los hijos saben muy bien cuando hay tensión en casa. Aunque finjamos, no los podemos engañar. Ellos no crean en las mentiras, señor Kadir. Artemis está pasando una etapa dura. Necesita que la apoyen. Especialmente su padre. Sus promesas y sus acciones pueden afectarla seriamente. Si no hacemos algo ahora, puede tener una severa crisis. Y entonces podría recurrir a otro tipo de ayuda, ¿sabe? Por eso ustedes tienen que manejar bien esta situación. Claro. Entiendo. Es su deber como padre hasta que Artemis sea mayor de edad. El divorcio es muy difícil para usted, para la señora Seyma, y también lo es para su hija. Lo que necesitan es ayuda profesional. Muy bien. Así será. Se lo agradezco. Espero que todo mejore. Tal parece como si quisieras leerme los pensamientos, pero creo que no puedes, mamá. ¿No es así? Porque estoy esperando a que tú me lo digas, Artemis. Mamá, ya no insistas, ¿quieres? Mejor olvídalo, ¿sí? Como siempre lo has hecho. ¿Qué significa eso? ¿Estás diciendo que soy una mala madre? Sigo esperando una explicación, Artemis. Eres tan insoportable, lo juro. Mira, si no me dices lo que tienes, si estás a la defensiva, te voy a decir lo que estoy pensando ahora, ¿te parece? La niña consentida quiere mucha atención. ¿En serio eso es lo que crees? Así es, eso creo. Mira, eres un adolescente, te entiendo. Y de verdad trato de ser paciente contigo. Pero justo en mal momento, terminas en un hospital. Bueno, perdóname entonces. Por mí no te preocupes, mamá. Lo mejor será que no te involucres más en mi vida. Te lo digo porque siempre que interfieres en algo, terminas dejándolo mucho peor. Cuida muy bien tus palabras, Artemis. Soy tu madre. Eso lo sé. Por eso a mi papá es a quien prefiero yo. Y quiero estar con él. ¿Y es hora, princesa? Vámonos. Espera un momento, tengo que hacer unos trámites. ¿Todo bien? ¿Qué pasó? No es nada. Es mejor que salgamos. Can se pondrá mal. Él ya ha sufrido bastante. ¿Qué no es suficiente? ¿Por qué todo lo malo nos sucede a nosotros? Cuando papá murió, Can no salía de su cuarto en días. Cuando mamá fue a la cárcel, Can no sonreía. Lo hizo hasta el día que Hassan trajo al señor narices. ¿Por qué la vida no quiere que mi hermano sonríe? Oye, ¿por qué no buscamos un conejo igual a este? Con las orejas rosas, ojos rojos y la cola esponjada. Todos los conejos son iguales. ¿Can no lo va a notar? Oye, ¿sabes loca, tía? Can es muy listo. Se dará cuenta. Pero nada perdemos con intentarlo. Además, eso es mejor que ver a Can muy triste, Bedrille. Tía, ¿tú crees que puedes mentirle a un niño? Quizá no pueda soportar la verdad. Pero Can no es así. Yo no soy así tampoco. Deja de hacer eso. Ay, vaya niña. Igual a su madre. ¡Ya déjame salir! ¡Quiero ver a mi hijo! ¡Egder! ¡Sácame de aquí ahora! ¡Eres un maldito cobarde! ¡Abre esta puerta! Voy a matarte. Voy a matarte, cobarde. Voy a matar. ¡Ábreme! ¡Ya déjame salir! ¡Quiero que me lleves con mi hijo, desgraciado! ¡Te dije que me abras la puerta! ¡Egder! Llamada de Hassan. ¡Estamos listos! Está bien, ya voy. Llamando a Bedrille. Bedrille. ¿Hassan? ¿Tienes noticias sobre Can? No. Pero estoy por encontrarlo. Mamá, ¿dónde está? No me contesta. No supe a dónde fue. Yo también le llamé. Y tampoco contesta. ¿Dónde estará Hassan? ¿Crees que le haya pasado algo malo? El abogado puede saber. ¿Por qué no le hablas? Está bien. Enseguida le llamo. Ah, Hassan. Tengo que contarte una muy mala noticia. Se murió el señor Narices. Me colgaste. ¿Cuándo? ¿Cuándo acabará nuestras desgracias? ¡Tía! ¡Tía! ¿Sí? ¿Sabes a dónde fue mi... Ni siquiera sé a qué hora se fue. ¿Con quién estabas hablando? ¿Tienes noticias acerca de Can? Aún no. No sé nada ni de mi mamá ni de mi hermano. Mi mamá no me contesta. Estoy muy preocupada por ella. ¿Y si le pasó algo muy grave, tía? ¿Mi tío sería capaz de lastimarla? No, hija. No pienses esas cosas. A ella no le pasará nada. Tal vez salió a buscar a Can, ¿no te parece? Ya cálmate. Ella regresará bien a casa. Confía en mí. Mi pequeña. Maldito seas, Eder. ¿Por qué te empeñas en hacerles tanto daño? Ustedes se merecen ser felices toda la vida, Bedrille. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Hay que separarnos. Quiero que busquen en cada lugar. También busquen en las casas. No regresen a menos que hayan encontrado algún rastro. Vámonos. Tú, ayuda a los de la otra casa. De acuerdo. Seyid, busquemos por allá. Me parece bien. Andando. Cam, vas a estar bien. Te vas a curar. Te lo prometo. Te vas a curar. No te pregunté, pero... Quiero que vengas. No nos dejes solas. Mejor olvídalo, mamá. No iré con ustedes. ¿A qué te refieres, hija? ¿Por qué dices eso? Lo que quise decir... Es que hoy no quiero estar con ustedes dos. Estoy harta de tener que escucharlos discutir todo el día. Quiero olvidarme de la situación. Y por eso necesito distraerme. Me quedaré con mi abuela. ¿Qué tienes? ¿Todo bien? ¿Algo te está incomodando, mi niña? Dime. ¿Quieres hablar? ¿Qué? ¿Para que me digas lo mismo? No quiero. Mejor llévame con mi abuela. Y si mi decisión provoca otra discusión, entonces... Mejor regreso al hospital y me quedo a dormir aquí. Esto está llegando muy lejos, Kadir. Refiere estar con su abuela en lugar de estar con sus padres. Seima. ¿Le hablaste a Artemis sobre el divorcio? ¿Lo hiciste o no? Dime. Jamás lo haría. No soy capaz de lastimarla. Artemis es mi hija. Y también me preocupo por su salud mental. Deja de culparme cada vez que tenemos un problema, Kadir, ya. Ya estoy fastidiada. Bien. Quizás sea una muy buena idea que se quede con mi madre. Sí. Claro. Que esto se haga a tu manera. ¿Qué pasa, Bedrille? Señor Kadir, ¿sabe algo de mi madre? No, ¿por qué? No sé dónde está. Hassan le llamó. Yo también le llamé. Y no contesta. Hablamos en la mañana y no dijo nada. Avísame cuando te contactes con ella, ¿de acuerdo? Está bien. ¿Qué pasa, ¿qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Segid! Es el teléfono de Kabar. Tiene clave. Está bloqueado. Rápido, Hassan. Deben estar cerca. Anda. Tranquilo. Resiste. Vas a estar bien. ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien me ayude! ¡Ayuda, por favor! ¡Auxilio! ¿Qué pasó? Ayúdame. Willistan, ven pronto. ¿Qué pasa, Ramis? Necesita ayuda. Por aquí. El niño está muy mal. Pase. Adelante. Estarás bien. ¿Qué tiene? Se cayó. Y quedó inconsciente. Creí que había muerto. Por favor, ayúdeme. ¿El niño no ha reaccionado? Aguarde. Está vivo. Es un niño fuerte. No se preocupe, Señor. Está bien. Ay, pobre. Es un niño tan pequeño, pero a la vez muy fuerte. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre, por favor! ¡Kan, dime dónde estás! ¡Kan! ¡Estoy aquí! ¡Háblame! Contesta, Kabar. ¡Vamos, responde! Llamada de Ekder. Al fin contestas. ¿Qué le hiciste a Khan? ¿Qué le hiciste? Contesta, maldito. ¿Qué rayos le hiciste? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando, Ekder? ¡Te escuché decir, Khan! ¡Quiero hablar con mi hijo! ¡Déjame hablar con mi hijo! ¡Quiero que me dejes hablar con Khan! ¡Abre la puerta! ¡Ekder! Estás muerto, Kabar. Si me oíste. ¿Qué le hiciste a mi hermano? ¿Qué le hiciste, desgraciado? ¡Dime dónde tienes a Khan! ¡Lo pagarás, imbécil! ¡Te mataré! ¡Voy a golpearte hasta matarte! ¡Quiero ver a mi hijo! ¿Con quién estás hablando? ¡Abre la puerta! ¡Madre! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No, no te atrevas a tocarla! ¡No la toques! ¡Maldito bastardo! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No es cierto! ¡Ekder! ¡Abre la puerta! ¡Ekder! ¡No! ¡No es cierto! ¡No es verdad! ¡No! ¡No! ¡No, Khan! No, por favor, tú no, tú no, hermano, 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 ¿por qué? Hermano, 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 hermanito. Hija, espera, ven aquí. Mira, está bien por hoy, pero no para siempre, ¿entiendes? Tienes escuela y además clases de violín. Mamá, me acaban de dar sedantes. ¿Y te importan más las clases de violín? Ay, hija. Seima, ya déjala, ya. No, Kadir, no soporto sus tonterías de adolescente, es el colmo. Y tú le estás consintiendo todo, la estás malcriando y se desquita conmigo. Necesita estar sola y nosotros debemos apoyar a nuestra hija. Cálmate, deja de presionarla, ¿quieres? Tú espérame aquí, veré que entre. Gracias, 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 gracias. Kadir está vivo. Voy a matarte. Estás muerta en verdad. ¿Y quién me las vas a pagar? Contesta, contesta, contesta. Toma el teléfono. ¿Por qué no contestas? Contesta el teléfono, abogado. Contesta el teléfono ahora. Qué insistente. Llamada de Hassan Taskin. Maldita sea, abogado, ¿por qué no contestas? Toma la llamada. Señor, señor, perdón, por insistir. Mi mamá está con Lekder. Yo estoy buscando a mi hermano. Estoy en el bosque. Encontré una pista. Así es, encontré una pista y no puedo irme. Debe ir a salvar a mi madre. Tengo el celular del tipo que se llevó a mi hermano. Lekder le llamó a este hombre. ¿Entiende? Le pasaré el número ahora. Está bien y así vaya a la policía y puedan rastrear el número de ese maldito desgraciado. De esa forma lo encontrarán. ¿Está bien? Y también a mi madre. Hágalo ya porque este loco es capaz de hacer cualquier cosa. Hágalo. Tiene que salvar a mi madre. Y encuentre ese desgraciado. ¿Hola? Hola. Hassan. Soy Seyma. La esposa de Kadir. Dejó su teléfono en el auto. Pero le voy a decir lo que me dijiste. No, 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 espere, espere, espere. No, no, cuelgue, no. Mire. Es que... Mi mamá está en peligro. Señora. Un tipo enfermo la tiene secuestrada. Y ese mismo hombre se robó a mi hermano Khan. Estoy tan desesperado. Por favor. Dígale al señor Kadir. Lleva ya a la policía. Le enviaré el número. Ven, amor. ¿Dónde? Llámame si pasa algo, ¿está bien? No estoy de acuerdo. Pero respeto tu decisión. Kadir, recuerda que soy tu mamá. Como si fuera una extraña, hijo. Me ofendes. Tranquilo. Vete, yo me quedo con ella. Te quiero mucho. Ajá. ¿Tú sabes qué es lo que le pasa? Será mejor que no la presiones, mamá. ¿Está bien? Ya te lo dirá. Hijo, está bien, no te preocupes. Esto siempre ocurre en la adolescencia. Es algo normal. Tú también fuiste muy rebelde. ¿Estás bien? Sí. Teniendo a mi hijo aquí, me siento mejor. Bien. Llámame si me necesitas. Muy bien. compliance. Quiero decir, tienes que estariasmado. Estoy obligado a tocar ağ un libro. Sí. Quiero decir, voy a subir de las historias. свою aficionし Luckily. Es un było para lo que te da aquí lui. y orang la blasecaệt. Quiero decir, las brojas me pregunto y... la madre la le Ve? Es una bien, mira como mis soldados. Mi mamá te saluda. Muchas gracias. No debiste decirle tanto, se va a preocupar. Bueno, tenía que hacerlo, Seyma. Aún así no sabe mucho. ¿Dónde quieres que te deje? Donde tú quieras, me da igual. Dime a dónde vas, ¿te puedo llevar? Iré a la oficina. Si lo prefieres, puedes dejarme cerca. Bien, de acuerdo, ahí te dejo. Bien, de acuerdo. ¿Qué? Kadir, detente. Alto. Detente, Kadir. Alto, Kadir, alto, alto, alto. ¿Todo bien, Seyma? Tengo algo que decirte. ¿Decirme qué? Dilo ya. Hassan te llamó. ¿Y? Como insistió demasiado, decidí contestar. ¿Y qué te dijo él? Gulperi. ¿Qué le pasó? Ejder Tazkin la raptó. ¿Hablas en serio? ¿Y dónde están, Seyma? No lo sé, no me dijo, pero es una situación de vida o muerte. Eso no es todo. ¿Qué? Dime la verdad. Te lo juro, no me dijo más, Hassan. Estaba muy asustado. Dijo que enviaría el número de Ejder Tazkin para que así lo ayudes a salvar a su madre. Recibí el número. Jefe, Gulperi está desaparecida. Ejder Tazkin la secuestró. Tengo su número para poder rastrearlo. Probablemente ella tenga su teléfono. Seyma, escucha, te agradezco mucho lo que hiciste. He cometido muchos errores, pero no soy tan mala. No me agrada esa mujer, pero tampoco le deseo el mal, ni mucho menos quiero que muera. Me alegra que pienses de esa manera, Seyma. Como sea. Buen día. Ojalá no sea tarde. Sí, que así sea. Ten cuidado, Kadir. Mi pequeño angelito, ¿por qué no has despertado? Al menos háblanos, ¿eh? ¿Qué fue lo que le pasó? Estábamos caminando. Se tropezó y se golpeó la cabeza. ¿Está esperando a alguien? Es que pedí ayuda, no deben tardar. Su rostro no tiene buen aspecto. Está pálido. ¿Qué fue lo que le pasó? Seyid, veamos esa casa. Vamos. Vamos. Sépárense. Sépárense. ¿Hay alguien en casa? Voy a abrir la puerta, señora. Dígale que usted no sabe nada. Si no, ambos saldrán heridos. Dime, muchacho. Señor, mi nombre es Kazantaskin. Estoy buscando a mi hermano. Se llama Khan. Tiene ocho años. Lo secuestraron. Y lo escondieron en una granja por aquí. Ya buscamos ahí, pero se fueron. ¿Lo ha visto? ¿Lo ha visto? Hable ya. Estoy aquí. ¿Sí me escuchó? Khan es mi hermano. Tiene ocho años. Este es su gorro. Perdón, te escuché bien, pero no puedo ver bien la fotografía. Mire bien. Mírela bien. Aquí está. Khan es mi hermanito. ¿Lo ha visto? No. ¿Tampoco vio a alguien actuando de manera extraña? ¿Algo? ¿No vio nada raro? No, lo siento. Vengan. Iremos a otra granja. Espero que puedas encontrarlo pronto. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes algo? Están aquí. ¿Los viste? No sé, Jit. ¿Entonces cómo sabes? Mi hermano está ahí. Seguro. Vamos a alejarnos. De esa manera, no levantaremos sospechas. Ya se fueron. ¿De verdad? Ya están lejos de la granja. Libérenos. Señora, usted tiene un esposo muy valiente. Corra a los brazos de su héroe. El niño todavía no ha despertado. Khan. Khan. Se ve mal, señor. Muy mal. Debe llevarlo al doctor. No puedo. Señora, ¿de casualidad conoce algún remedio? Debe tener algunas hierbas por ahí. Puede prepararle un té o lo que sea que cure al niño. Sí, está bien. Dese prisa. Ya voy. Rápido. Malista sea. Por ti hice esto. Tú tienes la culpa. ¿Hallaron la ubicación, jefe? Sí, así es. Los teléfonos de Edgar Taskin y Gulperi se encuentran en el mismo lugar, Kadir. ¿Puede enviarme la dirección? Lo veré allá. Yo ya voy en camino. Enseguida. ¡Abre la puerta, Edgar! ¡Déjame salir! ¿Por qué te creería? ¿Estás ahí? Está bien, haré lo que tú me pidas. Pero déjame salir. ¿Por qué te creería? Porque yo creo en ti. Estás haciendo esto porque me amas. Y sé que eres una buena persona. ¿Hablas en serio, Gulperi? Hablo en serio, Ejder. Yo sé que tú me amas, ¿verdad? ¿Y tú también vas a amarme? ¿Eh? ¿Vas a desearme como yo a ti también? También voy a amarte. ¿Por qué no abres la puerta y hablamos? Ejder, escuchaste lo que dije, ¿verdad? Yo te amo tanto, Gulperi. Te amo más que a mi vida. Te lo juro. No te lastimaría. Pero quédate conmigo. Por favor, ¿te casarías conmigo? Sí, claro, me casaré contigo, está bien. Ejder, por favor, abre la puerta para que podamos hablar. Haremos lo que tú digas e iremos a donde tú me pidas. No vamos a vivir aquí. Tengo boletos y pasaportes. Nos vamos a ir. ¿Aceptas? Ajá, acepto. Acepto, iremos a donde tú decidas. Solos con Khan. Medriye y Hassan no pueden venir por ahora. ¿Está bien? Me parece bien. No hay problema si ellos no van. Ya después podrán ir con nosotros. Solo Khan, tú y yo. ¿Crees que soy idiota? ¿Tratas de engañarme? Tú no eres la madre que abandona a sus hijos. Calma, Ejder, no es lo que piensas. Dije que ellos podrían venir después. Por supuesto que no los abandonaré. Vamos, abre la puerta. Ejder, por favor, abre la puerta. Ejder, abre la puerta. Quiero salir. Ejder, ábreme la puerta. Déjame salir, Ejder. Por favor, estoy harta. ¡Estoy harta! Ejder. ¿Dónde está Gulperi? ¡Gulperi! ¿Cadir? Estoy aquí. No temas. ¿Cadir? Tú nunca tendrás a Gulperi. Que te quede claro. Ella es mía. Solo mía. Ejder. Abre la puerta. ¡Hazlo! ¡Cadir, escúchame bien! ¡Mira! Porque mi cara será lo último que verás. ¿Entiendes? Ejder, no lo hagas. Ejder, bájala ya. Tú no te quedarás con Gulperi. Ella es solo mía. ¡Entiéndelo! Ejder, ese no es el punto. Es de tu sobrino. Es solo un niño. Él debe regresar con su madre. Cometiste un error. Pero si te arrepientes, te darán una sentencia menor y saldrás. Y entonces podrás continuar con tu vida. ¿Crees que puedes ayudarme? Viniste a darme consejos. ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves? ¿Eh? ¿Crees que por tener un título puedes hablarme así? ¿Ya olvidaste la vida de pobre que tenías en Taskinghuntal? Parece que sí. Tú trabajabas para mí, Cadir. ¡Miserable! Tú no puedes llegar a darme órdenes. ¿Eh? No puedes. ¡Gulperi! 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 ¡Gadir! ¡Gadir, ¿estás bien? ¡Gadir, háblame! ¡Gadir! ¡Gadir, ¿estás bien? ¿Estás a salvo? Se acabó Gulperi, tranquila. ¿Está muerto? No. Él se desmayó. Khan está muy mal, Kadir. Escuché a Echder hablando por teléfono. Primero dijo que estaba dormido, luego que escapó y después le gritó a alguien. Estoy muy preocupada. No sé qué le pudo haber pasado. Toma. Habla con Jesús. Está bien. Vamos. Contesta. Que esto te ayude. Por favor. Tienes que aliviarte. Por favor. Tienes que despertar, pequeño. Respire el aroma de las hierbas. Además, te va a hacer bien, mi niño. No puede ser. Su piel está muy helada. ¿De qué está hablando? Él parece que no respira. Este niño no está respirando. El niño no respira bien. Se está muriendo. Voy a buscar a un doctor, pero el niño se queda aquí. No, señor. Se lo va a llevar. Nosotros también tenemos familia. Y si muere aquí, no nos puede involucrar. Ustedes ya lo están. Y si son buenos, dejarán que se quede. Iré a buscar a un médico. Así que van a cuidar al niño como si fuera uno de sus nietos. Ah, y si intentan hacer algo, a mis espaldas, los mataré. Y a todos sus familiares también. Y a todos sus familiares también. frotaré un poco de aceite en sus muñecas. ¡Maldito infeliz! Ven aquí. Voy a matarte. ¿Qué le hiciste a mi hermano, bastardos? ¡Maldita sea! ¡Contéstame! Kazan, ya basta. ¿Tú solías trabajar con mi papá? ¿O qué? ¿Ya lo olvidaste? Él te considera un familia. Kazan, detente. Déjame. Mírame. Mírame bien. ¿Qué es lo que quieres de mi hermano Khan? ¡Dime qué te hizo! ¡Él no se lo merecía! ¿Cómo te atreves a hacerle daño? ¿Eh? ¡Debiste llevarme a mí! ¡Te voy a matar! ¡Hazan! ¡Hazan! ¡Ya basta! Khan. Khan se muere. Sálvalo, Hassan. ¡Kan! ¡Kan! ¡Kan, que traigan el acto! ¡Deprisa! ¡Kan! ¡Kan, voy a salvarte! ¡Estoy aquí! ¡Voy a salvarte! ¡Kan! 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 ¡Aquí estoy! ¡Kan! ¡Kan! ¡Abre los ojos! ¡Kan, abre los ojos! ¡Kan! ¿Kan? ¡Kan! ¿Qué te hicieron? ¿Qué fue lo que te hicieron? ¡Kan! ¡Kan, abre los ojos, hermano! ¿Qué le hicieron a mi hermano? Ya estaba así cuando lo trajeron. Intentamos todo, pero necesita ver un doctor. Vamos, hijo. Lleva a tu hermano al hospital. Espero que lleguen a tiempo. ¡Deprisa! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡Kan, abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Te lo suplico, Khan! ¡Abre los ojos! ¡Despierte, por favor, Khan! Tranquilo. ¡Segid! ¡Segid, Khan, no despierta! ¡Abre los ojos, hermanito! ¡Ayúdame! ¡No reacciona! ¡Mi hermano se está muriendo, Segid! ¡Sube el auto! ¡Vamos! ¡Mi hermano se está muriendo! ¡Va a estar bien! ¡Sube! Hazán, por favor, contesta. Toma el teléfono, hijo. ¡Bulperi! Quítate. Luego saldamos cuentas. Egder. Egder. No seas tonto. Egder, no hagas algo de lo que puedas arrepentirte. Bien. Primero Kadir. Y luego tú, Gulperi. ¡Vaya! ¡Qué romántico! Están dispuestos a dar la vida el uno por el otro. Pero nunca me amaste así. Preferiste a Kadir. ¿Por qué no me amas? ¿Eh? ¿Qué tiene él? ¿Un título? ¿Sabes qué? Nadie te va a querer como yo. Con tanta pasión. ¿No lo ves, mi amor? Egder. ¡Baja el arma! ¡Baja el arma, señor! Suelte el arma o dispararé. ¡Baja el arma o dispararé! ¡Baja el arma o dispararé! ¡Baja el arma o disparará! ¿Yokan? Creí que estabas en el hospital Eso no importa ahora ¿Segid dónde está? No sé a dónde fue Lo vi yéndose anoche Con otras personas ¿Y quiénes eran? Hassan y otros dos hombres también Tal vez hallaron una pista Voy a hacer una llamada Yo intenté comunicarme con él Y no contestó Es inútil Entonces vámonos Si Hassan no contesta Segyid sí lo hará Descuida Lo vamos a encontrar Nos vemos después Hasta luego Gulperi Tranquila Tranquila Se acabó, Gulperi Tienes que controlarte Ya pasó Tranquila 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 De acuerdo, Hassan Allá nos vemos ¿Qué te dijo? ¿Le pasó algo a mi hermano? Anda Tomemos un taxi para ir con él ¿Yokan? Encontró a Khan Lo llevó al hospital ¿Por qué está en el hospital? ¿Hassan te mencionó algo? ¿Por qué llevó a mi hermano al hospital? ¿Qué fue lo que le pasó a Khan? Ay, por favor Que él se encuentre bien Oye, ¿por qué no me contestas? Bedrille, por favor Ten calma Vamos al hospital Anda ¿Y ahora cómo vamos a encontrar a Khan? Él sabía dónde estaba Lo encontraremos, Gulperi Esto debe ser suyo, señora ¿Hassan? Mamá, yo encontré a mi hermano Encontré a Khan No te preocupes Lo encontró Me alegra tanto Khan está bien Vamos, déjame hablar con él Está inconsciente No está bien Casi no respira Y tiene la piel fría Estamos Yendo al hospital justo ahora Nos vemos allá ¡Date prisa! ¿De qué estás hablando? ¿Tan grave está? De acuerdo, hijo Tranquilo Tu hermano va a estar bien Confía en tu madre Estoy segura de que Khan se va a recuperar, hijo ¿De acuerdo? De acuerdo Nos vemos Nos vemos Mi pequeño angelito ¿Estás molesto conmigo? ¿Estás enojado? ¿Cómo yo estoy enojado conmigo mismo? Khan Perdóname, hermanito Perdón por no cuidarte No nos abandones, Khan Por favor Por favor ¿Qué haces ahí sentada, nena? ¿Por qué no mejor me ayudas a preparar la cena? El arroz está en la alacena Arriba Mide dos tazas Y enjuágalo bien, por favor Andando ¡Deprisa! Cuando eras niña, Artemis Tu papá te dijo que el arroz de jazmín Se le rociaba perfume de jazmín Y lo creíste por mucho tiempo ¿Te acuerdas, amor? Eras tan dulce Lo recuerdo La verdad, no sé qué haría sin esos recuerdos de mi niñez, abuela Aunque, últimamente no he tenido buenos recuerdos con mis padres De hecho, tampoco tengo buenos recuerdos con mi propia madre Princesa Mi gran tesoro Mi niña hermosa Me duele escucharte decir estas cosas Por favor, detente Es muy malo Es que es algo que no puedo evitar, abuela Se van a divorciar Y tú me dijiste que los debía reconciliar Pero eso me es imposible Mis padres ya son adultos Ellos tienen que resolver sus problemas Artemis Un acto de bondad nos ayuda a encontrar la luz Estás triste Y dolida Te entiendo Pero mira Si te escapas, mi niña Y no regresas Entonces más pronto se van a divorciar Tienes que regresar a casa con tus padres Y enseñarles cómo volver a ser una familia Entonces, ¿por qué se divorcian? ¿Que no están pensando en su hija? Es que ellos no piensan Muchas veces Las personas no valoramos a quienes amamos Tus padres tienen suerte De tener a una chica dulce Y muy inteligente como hija Tú les recordarás Lo afortunados que son De formar parte de esta familia ¿Está bien? Por favor, piénsalo mucho Pero abuela No quiero ver a mis padres por el momento Abuela, tú no vas a echarme de tu casa, ¿verdad? Me ofendes, cariño ¿Cómo se te ocurre hacer esa pregunta? Mira Jamás te echaría Eres mi nieta Esta también es tu casa Ven conmigo, ven Hay que seguir Vamos a cocinar el arroz Ven Por aquí, hija Abre el frasco Toma un vaso del mueble Ese Ese Resiste Vamos, resiste Ya llegamos al hospital Resiste, hermano Resiste ¡Que alguien me ayude! ¡Ayúdenme! ¡Traigan una camilla! ¡Deprisa! ¡Khan! ¡Vas a estar bien! ¡Aquí estoy! ¡Khan! ¡Vas a estar bien! ¡Yo te lo prometo! Artemis, ¿cómo estás? Bien ¿Sabes dónde está Hassan? Estoy preocupada por él y mucho Oye, parezco su secretaria O algo por el estilo, Selen No sé dónde puede estar Pensé que estaba contigo Le he estado llamando Y no me contesta Bueno, tal vez estaba ocupado Y no tomó tu llamada Es que la última vez que hablamos Me dijo que su hermano desapareció Selen, lo que me estás diciendo Es verdad Así es Lo dijo cuando fue a visitarte Lo buscan por todas partes ¿Con el caos que está ocurriendo Vino a verme? Sí, Artemis Muy bien Entonces trataré de localizarlo Y después te llamo de vuelta ¿Se encuentra el señor Yaku? Claro, pase Sí, gracias Buenas tardes Bienvenida, abogada Muchas gracias Espero tenga buenas noticias Depende de cómo lo vea usted Adelante Ejder y Gulperi se encuentran juntos O sea, en el mismo lugar Entonces ¿Ejder secuestró a mi nieto Y también se llevó a su madre? No sé más al respecto Solo sé Que ella está con él La policía ya debe haberlos localizado Y Ejder quedará arrestado Pero Ejder Mi nieto ¿Él también estaba ahí? Desafortunadamente no lo sabemos Pero pronto lo van a encontrar Ejder quería secuestrar a Gulperi Seguramente desde el principio Pero acá no le haría daño Él ama a su sobrino De haber sabido antes Lo que planeaba ese idiota Lo habría detenido a tiempo Mire No hay por qué preocuparse Usted está cooperando Con la policía Por el secuestro No está ocultando a Ejder Y tampoco aprueba sus actos No lo haría, por supuesto Pero Gulperi Se supone que es una madre abnegada Que siempre es responsable Y está al cuidado de sus hijos Eso me suena Tal como si hubiera algo más Hice una investigación Supe que Khan fue secuestrado Después de la escuela Y su hermana no fue por él Porque tenía práctica de voleibol Y uno se pregunta ¿Dónde estaba su madre entonces? En casa De acuerdo Vaya al grano ¿Eso qué significa? Significa Que Gulperi No ha podido ser capaz De cuidar a sus hijos Ni protegerlos A la corte le encantan Esas historias Sea a lo que se refiere Hará que me regresen A mis nietos De eso estoy muy seguro Es una mujer muy astuta Disculpe La policía acaba de llegar Dicen querer hablar con usted Egder quedará preso Estoy seguro ¿Qué pasó? ¿Encontraron a ese bastardo? Así es Dígame dónde está Voy a golpearlo hasta cansarme Espero que ese maldito Se pudra en la cárcel Debe recibir un severo castigo Señor Jakub Estamos aquí por otro motivo Lo lamento tanto ¿Por qué lo siente? No entiendo, oficial ¿Quién murió? ¿O por qué lo dice? Su hijo Egder Taskin Señor Jakub Señor Jakub ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está muerto? ¿De verdad? Sí, señora Pero su familia Debe identificar el cuerpo Señor Jakub Tranquilo Vamos, vamos ¿Por qué no contesta? Hola, señora Burcu Sí, dime Artemis ¿Cómo está? Gracias, estoy muy bien Me alegra saber que usted se encuentra bien Quería preguntarle una cosa Conoce a Hassan Su apellido es Taskin ¿Qué hay con él? Hassan es un amigo muy cercano Escuché que su hermano desapareció ¿Es verdad? Ajá, está desaparecido ¿Sabe si mi papá lo está buscando? Digamos que está ayudándole Entonces necesito pedirle un favor Cuando sepa que lo encontraron Puede decirme ¿Dónde están Y si se encuentran bien? Es muy importante, señora Burcu Claro que sí Pero ¿para qué quiere saber? Ya le dije Es un amigo cercano No se preocupe Mi papá ya sabe Que somos buenos amigos Por favor, confíe en usted Está bien Te llamo de vuelta Muchas gracias, señora Burcu En serio lo aprecio Luego nos vemos Hasta luego, Artemis ¿Se encuentra mejor? ¿Falma? 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 ¿Lo llevo con la señora? Puedo solo observar ¿Hello? ¿Aquí? Mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá. 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 Falma. Sí. Toma asiento. ¿Ocurre algo, Jakub? Acércate, por favor, Falma. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien, Jakub? Dime. Jakub. Jakub. Cariño, ¿qué tienes? Ah, me estás asustando. Jakub. La última vez que lloraste así fue por Jakub. No me hagas esto, Jakub. Dime. ¿Qué? Cariño. ¿Qué sucede? ¿Egder? ¿Egder? No. No. No puede ser. Le pasó algo a nuestro hijo, Jakub. No, no me digas. No me digas que... Háblame. Háblame, Jakub. Háblame. ¿Egder? No lo quiero creer. No es verdad. No es verdad. No es verdad. No es cierto, Jakub. No es verdad. No me digas que algo malo le ocurrió a Jakub. Háblame. Dime que nuestro hijo está bien, Jakub. Jakub, dime que nuestro hijo está bien. Por favor, dime que sí. Mírame y júrame que nada malo le pasó, Jakub. Dime que Egder está vivo. Dime. Dime. Mi hijo, no. Mi hijo adorado. ¿Por qué? ¿Por qué, Jakub? ¿Por qué? Kan. Kan, ¿qué fue lo que te pasó, mi niño? Nunca olvidaré que Egder se disparó en la cabeza. No tengo la fuerza para soportar todo esto. Conduce más rápido, Kadir, por favor. Lo lograremos, Golperi. Debe ser. ¿Hola? ¿Hola, tía? Ah, tía Sati, ¿cómo estás? Sí. Así es. Me echó de la casa. No puedo ir a Tazquin Han. Así es, así es. Estoy viviendo con mis sobrinos. Ahora estoy viviendo en la gran ciudad. Sí, sí. Con la familia de Golperi, así es. Todo está mejor. Amigas, ajá. No me digas. Esto es realmente inapropiado. No puedo creer que viniéramos. ¿Ves? Incluso olvidé mi paraguas por tu culpa. ¿En serio esto te parece inapropiado? ¿Y crees que está bien faltar al trabajo? Ay, no entiendo cuál es tu problema. Ya me cansé de estarte siguiendo a todas partes. ¿Me oíste? Claro que no. No, tía. Solo estoy fingiendo. No, no era cierto. Sí, para estar más cerca, eso es. Para engañar a Golperi. Ajá. Nos vamos a aprovechar de ella. ¿Entiendes? Lo sé. ¿Ustedes quiénes son? ¿Cómo entraron aquí? Discúlpenos, vimos la puerta abierta y entramos. Somos las supuestas jefas de Golperi. Y me refiero a supuestas porque ni siquiera ha ido a trabajar. ¿Tú crees que se puede hacer jefa de alguien así? ¿Y qué hace la princesa? ¿Durmiendo la siesta? ¿Durmiendo la siesta? ¿Ah? ¿Está loca? Su hijo desapareció. ¡Su hijo! ¿Sí? Ella lo ha estado buscando. ¡Desde anoche! En mal momento viene a decir estupideces. Si no se van de mi casa en este justo momento, la sacaré a golpes. Ay, perdone. Aida puede ser muy impulsiva a veces. En serio, lo siento mucho. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudarla? No. Lo buscan por todas partes. ¡Y nada! Y yo me quedé a cuidar la casa. Estoy esperando a que me llamen. Por fin. Ojalá sean ellos con buenas noticias. Disculpen un momento. ¿Bedriye? ¿Te encontraron a Khan? Lo encontró Hassan. Al fin. ¿Está bien? ¿Y ya vienen de regreso? Dime. Vaya por la otra calle. Acelere, vamos. Tenemos prisa. No, tía. Está en el hospital. ¿Por qué? Hassan. Fue quien lo llevó al hospital. Dime por qué. ¿Qué le pasó? ¿Algo grave? Será mejor que me digas toda la verdad. ¿Qué pasó? Tampoco lo sé, tía. Eso lo sabré cuando lo vea. Bedriye, dime en qué hospital está. En el de la circunvalación. Voy para allá. Nos vemos. Me voy al hospital. Ay, pero ¿qué está pasando? Niño, ¿está bien? Se ve muy angustiada. La mujer se fue en pantuflas. Ahora sí que está peor que yo. Ah, ah. ¿Por qué no te calles? Ya me tienes harta. Vamos a cerrar las puertas. Está bien. Oye, hermana, ¿y si vas a la cocina y revisas la estufa? Quizá olvidó pagarla. No. No. 버yo. No. 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 ¡Gracias! Hijo... Mamá, no te preocupes. Ya se llevaron a Khan, lo salvarán. Muy bien, pero ¿dónde está? Quiero ver a Khan. Aún no sabemos dónde lo tienen, pero te prometo que va a estar bien, tranquila. ¿Estaba herido? ¿Tú cómo lo viste? Él no estaba tan herido. Yo lo encontré inconsciente, con algunas cortadas. Además, su respiración no era normal. Está bien. Lo trajimos lo más rápido que pudimos, pero mi hermano... No abría los ojos, mamá. No sé por qué no despertó. Estoy muy asustado. Hijo... Lo más importante es que trajiste a tu hermano al hospital y los doctores lo van a salvar, ¿de acuerdo? ¿Qué te pasó? No me pasó nada. Yo solo estoy sucio. ¿Tú estás bien? ¿Dónde está Ecter? ¿Ya lo atraparon? ¿Te hizo algo? ¿Ese maldito te lastimó, mamá? Háblame, mamá. Dime, ¿se atrevió a tocarte, mamá? Ese desgraciado te hizo daño. ¿Te faltó el respeto? Hijo, yo estoy bien. ¿Y por qué no hablas? ¿Por qué no dices nada? Ecter está muerto. Ya podemos irnos. Muy bien. Lo esperamos en el auto. Señor Jacob, ¿está bien? ¿Qué haces, Falma? ¿A dónde crees que irás? Quiero ver a mi hijo con mis propios ojos, Jacob. Y despedirme. Quiero darle un beso. Antes de que se lo lleven. Mi hijo adorado. Me quiero despedir. Quiero despedirme. Quiero despedirme. Quiero despedirme. Dígame, señora Burcu. Artemis. Te llamo porque encontraron al hermano de Hassan. Están en el hospital. Ahora te voy a mandar la dirección, ¿está bien? ¿En serio? Lo aprecio bastante. Muchas gracias, señora Burcu. De verdad, gracias. Lo hago con mucho gusto. Besos. Nos vemos. ¿Qué sucede, Selene? Hola. No me llamaste. ¿Tienes buenas noticias? Encontraron a su hermano y están en el hospital. ¡Taxi! Tranquila, hija, todo va a estar bien. ¿En serio está muerto? ¿Me lo juras? Así es. No me duele su muerte. Le deseo lo mismo a Ali. ¿Estás bien, Hassan? Me alegra que haya muerto. No nos hemos presentado. No nos hemos presentado. Cierto. Kadir. Seyid. ¿Cómo encontraron a Khan? Pues, buscándolo. Ni la policía pudo encontrarlo. Bravo. Si es su manera de agradecer, aprecio su comentario. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! Necesito el reporte médico ahora. Claro, doctor. Haz los demás reportes por escrito, ¿está bien? Y cuando los tengan todos listos, llévalos a mi consultorio. Sí, enseguida. Doctor, usted tiene que ver esto. Disculpe, perdón. ¿Cómo está mi hermano? Ella es la asistente del doctor. Soy la madre de Khan, Gulper y Setín. ¿Usted nos puede decir cómo está mi hijo? El doctor se lo explicará. No puedo decir nada. Llevamos mucho tiempo esperando. Estamos preocupados, entienda. Le hacen una tomografía. Deben realizar otros estudios y esperar los resultados. Quizá necesitemos hacer más estudios. ¿Podemos hablar con el doctor un momento? Sufrió un traumatismo debido a la caída. Por eso hacemos los estudios, para saber si el paciente tiene otras lesiones. El doctor no puede determinar nada sin tener los resultados. ¿Cuándo tendrán los resultados? Quiero decir, ¿hasta cuándo hay que esperar? Tienen código de urgencia. Ahora, si me disculpan, debo hacer unos reportes por escrito. El doctor vendrá pronto. Bien, gracias. Cálmate. Está bien. ¡Gulperi! Llegué. ¿Dónde está Khan? ¿Él se encuentra bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me están asustando. Lo veo en sus ojos. Algo malo pasó. ¿Pasó algo malo? Pero, ¿por qué se quedan callados? ¿Me están ocultando algo? Yo lo sabía. Díganme cómo está. ¿Medriye? Por favor, que alguien diga algo. Él está bien, pero nos harán los resultados. Estamos esperando. Ay, qué gran alivio. Vamos, todos arriba. Caminen. 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 �espère. Amor. 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 Hijo ¡Egder! ¡Egder! No, no es Egder Hijo mío, ¿qué te pasó? ¿Quién fue capaz de matarte? ¡Despierta! ¡Anda! ¡Mira! ¡Estamos aquí! ¡Despierta, mi niño! ¡Tu madre está aquí, Egder! ¡Tu padre está aquí! ¡Tu madre está aquí, Egder! ¡Tu padre también! ¡Por favor, despierta! No puedes irte, Egder Yo iba a morir primero Yo primero, hijo Yo debía morir primero, mi amor Yo debía morir primero Te adelantaste, hijo mío Llévame a mí Llévame a mí Falma Falma Besa a nuestro hijo, Yacu Nuestro hijo está muerto Mi niño adorado ¿Por qué nos dejaste, Egder? ¿Por qué? Egder se suicidó, Armagan No sé exactamente cómo ocurrió Es horrible y muy doloroso Ya salieron, luego te llamo Quisiera estar muerta Ya no quiero vivir ¿Qué fue lo que te hicieron, Egder? Oficial Mi hijo se disparó Sí, señor Cometió suicidio No puede ser ¿Por qué te quitaste la vida? ¿Por qué lo hiciste? Espera Falma Descubriremos la verdad Egder no sería capaz Había testigos Así es, señor Yo mismo es Ubey Antes de llegar al lugar Había un conflicto Él sostenía un arma Le apuntaba a Gulperi, señor Y Kadir la estaba protegiendo ¿Qué? Le dijimos a Egder que se rindiera Pero no lo hizo En lugar de eso Apuntó a su cabeza Y se disparó Lo lamento ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué, Egder? Egder está muerto Mi hijo está muerto ¿Estás bien? Lo estaré Prometo que así será Yohan Artemis Artemis, Yohan Mucho gusto Igualmente Hiciste tu magia otra vez Becas ¿Cómo me encontraste? Eso no importa ahora, Hassan Mejor dime ¿Cómo está Khan? Doctor, por favor Dígame ¿Qué tiene mi hijo? No podemos esperar Más tiempo Khan está bien, señora Ya está consciente ¿Lo dice de verdad? Ay, qué buena noticia No hubo riesgo de muerte Pero quería considerar Todas las posibilidades Para descartar algún mal En el momento Que tenga los resultados Podré decirle Cómo está Khan ¿Y podemos verlo ahora? A uno Por favor, doctor Se lo suplico Mi pobre hijo Debe sentirse solo Y muy asustado Al menos quiero hacerle saber Que toda su familia Está aquí Podrá ver a su hijo Después de haberle realizado Otros dos estudios Tenga paciencia, señora Por Khan Debo retirarme Madre Voy a ir con mi tía Está muy preocupada Está bien, hija De Kadir Khan ya está mucho mejor ¿Golperi? ¿Ya lo viste? Aún no Pero lo veremos en un rato Ay, espero que salga pronto Del hospital Por cierto Muchas gracias Por salvarme la vida Fuiste muy valiente En serio ¿Podemos hablar un momento? ¿Qué ocurre, Kadir? ¿Confías en mí o no? ¿Es en serio? Kadir, sabes muy bien Que eres la persona En quien más confío ¿Y por qué no me hablaste? ¿Y por qué seguiste A ese hombre sola? Por miedo, Kadir Por miedo Tenía mucho miedo Yo también Estaba asustado Temía que Hedder Te hiciera algo malo Se volvió tan loco Que se dio un tiro En la cabeza Pudo haberte lastimado Sí, tienes razón Pero él me llamó Esa noche Me dijo que Kan estaba ahí Y honestamente No recuerdo Que hice después Solo pensé En salvar a Kan Está bien Sé que me dirás Que debo vivir Y estar bien Por mis hijos Estoy de acuerdo Es obvio No solo por tus hijos Culperi También quiero que por mí Lo hagas No creo que sea momento Para hablar de esto Tengo muchas responsabilidades Y tengo que resolverlo Todo siempre Entiende que ahora No tengo tiempo Para nadie Más que para mis hijos De verdad Kadir Estoy cansada Ya no me hagas esto Por favor No me recuerdes El gran amor Que sentía por ti ¿Entonces está bien? ¿Ya no corre peligro? ¿Él se va a recuperar? No estoy seguro Tienen Que hacer Estudios Y esas cosas Están en eso Ahora Estamos Aquí esperando Los resultados ¿Selen? ¿Estás bien, Hassan? Me alegra verte Gracias, Helen Dime cómo está ¿Cuál es su nombre? Khan Muchas gracias Gracias a todos Gracias a todos No estáis No estáis ¿Cuál es mi amor Espérenme aquí. Tengo que ir a ver a mi madre. No sé qué es lo que tramen. ¿Qué pasó? ¿Quieres que te acompañe? No, iré yo solo. Quédate con las chicas. Puede haber problemas. ¡Satisfecha, Gulperi! No has tenido suficiente. Espero que un día termines en uno de esos fríos cuartos como yo lo hice y que sientas cómo tu cuerpo se congela. Deseo con todas mis fuerzas que eso te ocurra. Quisiera insultarte, pero no puedo porque eres la madre de mis queridos nietos. Pero tú, tú, Gulperi, terminarás tus días en una helada camilla y te cubrirán con unas frías sábanas blancas. Deseo, deseo que sufras mucho al congelarte y que te duela exhalar tu último aliento que sea pronto. Tú estabas ahí. Lo viste todo, Gulperi. Espero que no lo hayas provocado. ¿Por qué otra razón se mataría? ¡Egder no lo haría! Yo nunca ocasioné un incidente tan terrible y tampoco quería que pasara. ¡Cállate! 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 El solo escuchar tu voz me enferma y me provoca dolor. ¡Maldita! Abuelo, mi madre no hizo nada malo. ¿Qué dices, Hassan? ¿Eh? ¿Que no hizo nada? Ella me quitó a mis hijos. También separó a nuestra familia. ¿Qué, no lo ves? ¿Te cuesta entenderlo? Todas nuestras desgracias son por culpa de tu madre. Perdóneme, pero Ejder se lo buscó. La culpa es de él. Además, se llevó a mi hijo y estuvo a punto de morir. Abuela, no le hables así a mi madre. Mi hermano casi muere. Apenas pude traerlo. ¿Y si algo le hubiera pasado a Khan? ¿Qué habríamos hecho si mi hijo estuviera grave? Todo esto es culpa de Ejder. Él era un maníaco. ¡Yo soy la víctima aquí! Calma. Tranquila. Miren, ¿Qué son estos? ¿Sabes qué son? ¿Sabes qué son? Pasaportes. Tu hijo los tramitó para Khan, él y mi mamá. ¿Acaso lo sabías? ¡Míralos bien, abuelo! Su intención era irse con ella y mi hermano. ¿Y culpan a mi madre? Suficiente, hijo. Ya vamos. Espero que ese infeliz se esté pudriendo en el infierno. Ya, ya. Vengan los dos. Hijo, están sufriendo mucho. Trata de entenderlos. Deja que saquen su dolor y mantén la calma. Ya tranquilízate, ¿está bien? Con este ya es el segundo, Gulperin. Yo tenía dos hijos y a los dos los he perdido por tu culpa. Primero te llevaste a Yu, luego a Ejder. Tienes idea de lo que es perder a un hijo. Gracias a ti sentí ese dolor dos veces. Yo le supliqué muchas veces a Ejder que dejara libre a Khan. Pero nunca me escuchó. Le suplicaste que dejara a Khan y dices que nunca te escuchó. Mis hijos murieron por tu culpa, Gulperin. No intentes limpiar tu conciencia porque sabes que fue por ti. Espero que sufras algo mucho peor. Espero que sientas el mismo dolor que siento yo. Ejder murió por causa tuya. Ejder también murió por causa tuya. Espero que nunca seas feliz. No somos felices de todos modos. No se preocupe. Sin duda, cada quien tiene su propio destino. Oigan, ¿de qué están hablando? ¿Qué le pasó a Ejder? ¿Por qué están callados? ¿Qué pasó? Algo le pasó a mi hermano. ¡Tía! ¡Sos de la casa! ¡Sos de la casa! Ayúdala. Siéntate. Siéntala ahí. ¡Tía! ¡Tía! Vamos a tu habitación, pequeño. Tu familia te está esperando allá. Seguro ya te extrañan. Mi hermano. Mi hermano. Por favor, hija, recién. Le vamos a dar unos sedantes. Ella va a estar bien. No se preocupe. Está bien. Como usted nos diga. Claro. Gulperi, tú arruinaste a mi familia. Y yo me voy a vengar de ti. Eso lo juro. No lo harás. Oye, Hassan. ¿Por qué razón estás triste? Él obtuvo su merecido. Pagó por las cosas malas que hizo. Se hizo justicia. Así no funciona, hija. Lo comprenderás después. Escucha lo que tengo que decir. Están enojados contigo. No me digas que estás llorando por lo que pasó. O yo me enojaré. Por las noches sueño con lo que Ali me hizo. ¿Y tú por qué dices eso? Porque entiendo el dolor que sientes y el miedo también. No, cariño. No estoy triste por tu tío. Ni por las cosas que dijeron tus abuelos. Solo estaba pensando. Egder cavó a su tumba. Si él no hubiera abusado de mí, entonces... Yo no habría ido a prisión y todo sería muy diferente. Seríamos felices los cuatro. Viviríamos todos juntos. Tendríamos una buena vida. Seguiríamos viviendo en nuestro antiguo hogar. Tu abuela no habría perdido a su hijo. Y ahora estamos sufriendo aquí. Desgracia tras desgracia. Mi tío separó a la familia por su actitud. Es cierto. Pero lo que sucedió, él se lo buscó. ¿Y sabes qué? Mis abuelos no merecen tu amor. Ya escuchaste al abuelo. Su hijo acaba de morir y aún así te amenazó. Te hacen responsable de la muerte de mi padre. Y ahora por la muerte de mi tío. No, hija. No me pueden culpar esta vez. Así que no tengas miedo. Soy más fuerte que ellos. Y te tengo a mi lado. Nadie podrá separarnos, ¿no comprendes? Y siempre vamos a estar juntas. Tu tío ya cometió muchos errores. Pero ahora descansa en paz. Ay, mi hija preciosa. Ya eres toda una señorita. Puedes acompañar a tu madre. Te amo, mamá. Burku, ve a la estación y revisa los reportes. Necesito que verifique si hay otros sospechosos aparte de cavar. ¿De acuerdo? Todos recibirán su castigo. Tengo que colgar, Burku. Acabo de ver a Khan. Le avisaré a Gulperi. Gulperi, vi a Khan. Ya lo llevan a su habitación. ¿Pero cómo? ¿Hablaste con el doctor? ¿Podemos ir a verlo, mamá? Claro que sí. El doctor dijo que lo podíamos ver allá. Nando, vamos a ver a mi hermano. Así que estabas ahí cuando murió Ekder. Así es. Fue horrible. No creo que pueda olvidarlo. Sí. Creo que es imposible que no te afecte algo así. Además, protegiste a Gulperi para que Ekder no la hiriera. Te paraste frente a ella para que Ekder te disparara. Arriesgaste tu vida por ella. ¿Lo que sientes es amor? No dejo de pensar en que si yo hubiera estado ahí, hubieras hecho lo mismo. ¿Entonces? No me vas a contestar, ¿verdad? Tanto odias a la madre de tu hija, dímelo. ¿Me quieres muerta? Alguien murió hoy. Trajeron a un niño que se estaba muriendo. ¿Cuál es tu problema? ¿Eh? Ya basta. Ya tengo mi respuesta, Kadir. Gracias. Ya basta de tonterías. ¿Cómo se te ocurre siquiera pensar que te quiero muerta? ¿Eh? Solo lo dices por Artemis, ¿no es así? Para que no pierda a su madre, para no lastimarla. Tú arruinaste mi vida, Kadir. Arruinaste mi vida, desgraciado. Ven. Seima. Mira. Ya está decidido. Habrá un divorcio. Fuimos un buen matrimonio. Tuvimos una hermosa hija. Anda. Debemos ser felices por ella. ¿Eh? Vamos. No quiero que estés triste, ni mucho menos que te pase algo malo o que alguien se atreva a lastimarte. Para mí aún eres importante. Pero no soy Gulperi, ¿verdad, Kadir? Mira lo que sacrificaste por ella. Tu familia, tu trabajo, tu pasado. Casi sacrificas tu vida, tu vida. Sacrificas tu vida por ella. Y por mí no sacrificas nada. Estoy en lo correcto. Quiero que me escuches bien. No vale la pena. Ella no te va a hacer feliz. No lo hará. Y querrás regresar conmigo, suplicando. Pero ya veremos entonces si yo te acepto de vuelta. No olvides mis palabras. Mi niño precioso. Está como nuevo. ¿Eh, campeón? ¿Nos estás aplicando la ley del hielo? ¿Hijo? ¿Kan? ¿Kan? ¿Hijo? ¿Hermano? Ay, mi chiquito hermoso. Hueles muy bien. Déjame ver. ¿Cómo estás, campeón? Nada grave. Estarás bien. Te extrañé demasiado, hermanito. Yo también te extrañé. Pero ahora ya estás con tu familia. ¿Sí? Siempre vamos a estar juntos. Y nunca nos vamos a separar. Nos diste un gran susto. En serio. Pero ya estás bien. No, no, no. No, no, no.